Música Ya estamos aquí Vamos a pasar por el callejón El callejón de los espejos Y no vemos al Grinch Está muy padre Vamos a buscar el nacimiento Ah, ¿estoy atrás? Ah, ahorita lo ven Así, aquí están Música 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 Estamos con ustedes Y aquí está Abril Está un poco decepcionada Porque no ha llegado el Grinch Y se quiere sacar una foto con el Grinch Vamos a ver el nacimiento Y aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos A ver que está muy bonita La grinchada A mis espaldas está el nacimiento Esta Y aquí está No lo pueden ver Ahí está, ahí está A ver, esto se me hace Vale Ponte el No, ponte el maquil No, ponte el maquil Aquí Tenemos una foto con él Pero, con ellos Pero no han llegado Y ya se me gusta Todo esto Ya Ya Les Un 사람 No, este Un saludo Un saludo Y aquí están Un saludo De hoja Y aquí está Un saludo Ag hacemos 2 K ¡Gracias! 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 Unos ricos esquites nos están preparando con mayonesa y quesito, ¡ay! ya se me hizo agua en la boca ¡Mmm! 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 como dice no manches, que rico ¡Gracias! ¿Lo tuyo? ¡Lo tuyo! ¡Gracias!